¿Cómo le va? Bienvenidos a nuestro informativo diario. La actualidad siempre le decimos, sobre todo a los nuevos televidentes que nos ven por ahí ocasionalmente, a los turistas, saludamos a todos ellos, que algunos ya están de vacaciones, por suerte ya están de vacaciones y pueden salir, eso a nosotros nos viene muy bien y nos viene muy bien también que nos vean a través del Canal 2, que es una señal de cable que viene desde Villa Carlos Paz y nosotros desde la cumbre hacemos este informativo que tiene nombre de la actualidad, no solamente con contenido de la cumbre sino que de toda la zona. Atención Villa Carlos Paz, que hoy vamos a tener notas de una cobertura turística que hemos realizado ya hace un par de noches allí en la villa. Bueno, frío por supuesto, se está acentuando un poco más el frío, la llovizna esta persistente que se va a mantener hasta ahora, hasta media mañana según lo que dicen y después por la noche va a descender todavía un poco más la temperatura. A mí mi teléfono me dice que para mañana vamos a tener un grado bajo cero acá en esta zona y creo que es así, pero mañana empieza a mejorar un poquito esta condición climática que ha persistido hasta el día de hoy, sobre todo esta llovizna, hace varios días que llovizna prácticamente en toda la provincia de Córdoba. Por una parte lo peligroso es la niebla, que hay tanta humedad, lo cual ha provocado muchos accidentes de tránsito en la provincia y es peligroso por supuesto circular en las rutas con mucha niebla, sobre todo es muy complicado, muy peligroso. Y lo bueno que ha traído esto es justamente esta humedad que le hace muy bien para los incendios que no es típico esta humedad en esta época del año. Así que bueno, por una parte bienvenido. Se había hace unos días pronosticado la posibilidad de alguna nieve en las altas cumbres o en las sierras altas, no ha sucedido eso, pero yo creo que antes del transcurso en esta temporada de invierno, seguramente alguna nevadita vamos a tener acá en nuestras sierras. Bueno, quiero comenzar con esta información. Ayer se comunicaba conmigo el director del hospital Aurelio Crespo, de la ciudad de Cruz del Eje. Usted sabe que hemos tenido que lamentar otra víctima en estos días pasados, el pasado domingo, se nos fue un amigo del ciclismo, Horacio el Turco Dorado, falleció el día domingo, como les digo, en horas de la tarde, a raíz de una fuerte caída, golpeando su cabeza justamente, y tuviendo ese traumatismo lo cual originó su muerte. Pero este director se comunicó conmigo aclarando que algunos medios habían dado la mala información de que Cruz del Eje y el hospital había estado sin energía eléctrica, en la cual no se pudo hacer algunos estudios. Yo quiero leerle por lo menos algunos párrafos, todo esto está en nuestra página de Facebook, ustedes la pueden ver. El director del hospital se llama doctor Luis Cenac y dice, la realidad es que nunca estuvo en el hospital sin energía eléctrica. El paciente, estamos hablando de Horacio Dorado, fue recibido inmediatamente y con la celeridad propia de una emergencia se lo atendió. Con el equipo completo del hospital, tres médicos de guardia, médico cirujano, médico traumatólogo, médico terapista, laboratorio, hemoterapia, tres enfermeros y un supervisor de enfermería. El paciente estaba extremadamente grave, dice. Se hizo todo lo posible para estabilizarlo, se realizaron los procedimientos necesarios para la condición del paciente y se logró llegar hasta el nosocomio privado de la ciudad de Córdoba. Bueno, quiere decir que ellos dispusieron también de una ambulancia para llevarlo a Córdoba, donde falleció justamente en ese lugar. Era una aclaración, como les digo, del hospital Aurelio Crespo de la ciudad de Cruz del Eje, por esta mala información que habían dado algunos medios que decían que había estado sin energía eléctrica, por eso no se pudo hacer algunos estudios. Bueno, vamos a continuar con más. Dejamos este lado, este tema de lado, siguiendo con otro, quiero algo mucho más grato que lo que estaba diciendo, un poquito los deportes, veo que este informativo abarcamos de todo y siempre hacemos hincapié en la cobertura de deportes. Y en esta oportunidad fuimos al predio que tiene el Colegio San Pablo, un hermoso predio, donde allí el jueves pasado se llevó a cabo las instancias zonales del Córdoba Juega en Atletismo. Le escuchamos a la profe. Buenas tardes, Sergio, gracias por venir. Estamos aquí en el Colegio San Pablo, revisando la instancia zonal de atletismo. Han venido colegios de la zona, el Proa de la Falda, Colegio San Pablo, ITI y EIDES. Bien, ¿son instancias entonces para qué? ¿Para el Córdoba Juega? Instancia Córdoba Juega para, o sea, este es el zonal y pasan al regional, los que clasifican del primero al tercero. Bien, me decís que hay varios colegios que están representados hoy acá. Exactamente, exactamente. ¿Y cómo se hace una clasificación? En realidad estamos compitiendo categorías sub-14, sub-15 y sub-17 y clasifican del primero al tercer puesto. En carrera, en velocidad, lo que se hace es por tiempo, en lanzamiento, realizan dos lanzamientos y se toma el mejor. Y bueno, se clasifica del primero también al tercer puesto. Bien, ¿habrá otra posibilidad de otro día de clasificatorio o es solamente hoy? Hoy es, hoy es la instancia zonal. Luego, el primero de agosto, se hace la instancia regional en Córdoba. Ah, bien, bien. ¿Son hoy, quiere decir que de estos colegios acá cercanos a la cumbre? Exactamente, la cumbre, la falda, la cumbre, la falda y Cruz Grande, que es el ejido de la cumbre. Bien, perfecto. ¿Algo más que me quiere decir, profe? Agradecer al municipio que nos facilitó la cal para poder marcar los andaribeles y que nos facilitó el médico para que esté acá en el entorno. Ah, está la ambulancia de acuerdo médico, sí. Así que muchas gracias al municipio. Bueno, suerte. Muchas gracias. Veo mucha potencia que pueden andar muy bien. Seguramente, seguramente tendremos al regional y así sucesivamente pasaremos provincial y después está la instancia nacional que es en Mar del Plata. Gracias. Muchas gracias por venir. Mira que está explicando. Ey, Sergio. Bueno, ahora lo ahí está. Muy bien. Muy bien. Excelente acá, pero... Bien, por Augusto. Bueno, muy bien por todos los chicos deportistas que realizaron y participaron. No estuvieron todos los colegios secundarios. Fueron algunos los que asistieron y participaron de esta instancia zonal. Después pasan al regional. Quiero compartir esta información policial. Bueno, ya está también en nuestra página de Facebook. Bueno, está relacionada con una persona detenida por la FPA, es la Fuerza Policial Antinarcótico, cuando intentaba arrojar drogas hacia el interior de la cárcel de Cruz del Eje. Les leo algunos párrafos que dice aquí de este informativo, como digo, policial. En estas últimas horas, efectivos de la FPA, con la colaboración del personal de servicio penitenciario, incautaron marihuana y detuvieron a un sujeto mayor de edad tras un procedimiento en inmediaciones del complejo carcelario de la ciudad de Cruz del Eje. El investigador de 19 años fue aprehendido en la calle Panamá por investigadores de la FPA, cuando aparentemente intentaba arrogar sustancias ilícitas al interior de la cárcel utilizando una hondera. Una hondera utilizaba, no es la primera vez que pasa esto en la cárcel de Cruz del Eje, cuando a través de estas honderas ingresan drogas justamente a la cárcel de esa ciudad. Bueno, vamos ahora también a algo mucho más lindo. Me quedo pendiente de esto hace ya un par de semanas y me preguntaban, Sergio, cuándo van a poner lo que pasó en el encuentro de orquestas que se realizó en Villa Yardino. Ya habíamos pasado en su momento la actuación de la orquesta del Quebrachal de Capilla del Monte. Ahora un poco disfrutamos de nuestra orquesta, así, de esta manera. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y en esta oportunidad veíamos muchos vecinos de la cumbre, de hecho que era la orquesta de la cumbre, dirigido por este joven director que también dirige la orquesta de Villa Yardino. Tenemos más, ¿eh? Para después, en otro momento, después tocar un tema muy bueno, todos juntos. Bueno, quiero compartir la primera pausa, luego les voy a dedicar varios minutos a lo que fue, como les digo, nuestra cobertura en la ciudad de Villa Carlos Paz. Compartimos la pausa y vean nuestra publicidad. Gracias. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto, no enciendas fogatas ni dejes brasas encendidas. No quemes pastizales. Conciencia de Fuego. Gobierno de la provincia de Córdoba. La Cumbre Automotores. Venta de vehículos 0 kilómetros y usados en perfecto estado. Permutas, consignación, financiación en 12 cuotas fijas y en pesos. La Cumbre Automotores. Te esperamos en Carafa Esquina 25 de Mayo, La Cumbre. Contacto 3548 439 560. Compre en la Cumbre. Cada 15 días, sorteamos dos órdenes de compra de 5.000 pesos cada uno. Hacé tu compra en los comercios adheridos. Llená el cupón y ya estás participando. Hoy más que nunca, comprando en la Cumbre, ganamos todos. Centro Comercial La Cumbre. Mandrágora, almacén natural y orgánico. Somos el almacén natural más completo del valle y los distribuidores de orgánicos más grandes de la provincia. Mandrágora, Rivadavia 387, La Cumbre. Teléfonos 3548 590 183 y 351 367 8679. Anticipate al frío. Calefaccionato hogar con electrónica caposo. Calefactores a gas. Estufas a leña bajo consumo. Estufas garraferas. Aire acondicionado frío, calor. Y toda la línea de calefacción eléctrica. Electrónica caposo, en sus dos direcciones. Tazano 24 y showroom en Tazano 33, La Cumbre. Roticería, azúcar, pimienta y sal. Carnes, minutas, sándwich, pizzas, tartas y la más rica variedad de empanadas. Azúcar, pimienta y sal, en Rivadavia 363, La Cumbre. Hacé tu pedido al teléfono 15 584 335. Clínica La Cumbre es el primer y único centro asistencial que brinda atención médica de primer y segundo nivel en la zona. Clínica La Cumbre trabaja de manera interdisciplinaria con otros centros de salud influyentes en la región, como Sanatorio María Isabel, Centro de Diagnóstico Cruz del Eje, Centro Médico Sanos, Sanatorio Córdoba e Instituto Georgi. La clínica posee una base Sanos con una flota propia de ambulancias que permite ampliar los servicios para los pacientes de todas las obras sociales con una clara vocación de atención integral. Guardia Médica a las 24 horas, consultorios externos, especialidades médicas, internación clínica y quirúrgica, maternidad, laboratorio de análisis clínicos, diagnóstico por imágenes y estudios cardiológicos, hospital de día, rehabilitación y terapia física, salud mental. Turnos por WhatsApp 3548-40047, de Anfunes 217 y La Cumbre, Córdoba, Argentina.